¡Suscríbete al canal! Sobre todo las actividades turísticas, también a la siembra de frutas. Bienvenidos al capítulo de hoy. En el siguiente informe les contaremos cómo el SENA está capacitando en la aplicación de los medicamentos en los bovinos. De acuerdo a esa aplicación, de acuerdo a eso, está la efectividad. Todos los detalles y las recomendaciones en la finca de hoy. Ya les hablaremos sobre la avicultura doble propósito, es decir, para la producción de huevos y de carne. Un productor que está aplicando esta técnica es quien nos da los detalles. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Tecnóloga en gestión de empresas agropecuarias, Isabela Núñez, lleva dos años aplicando inyecciones a bovinos de manera empírica. Sin embargo, considera que por la responsabilidad que representa este procedimiento, es necesario certificar sus competencias, en este caso con el SENA. La cualificación, según ella, le permitirá una mayor eficiencia de los medicamentos utilizados y disminuir los riesgos y equivocaciones. Lo que primero hay que leer, hay que mirar, hay que guiarse del veterinario y cuando ya uno se siente capacitado en hacerlo, realizarlo, pero obviamente con la guía al lado. Si no se tiene un protocolo adecuado, podemos causar algo más al animal de lo que tiene. Podemos causar quistes, infecciones. El estado de salud del animal, la necesidad de que se recupere prontamente y la cantidad de medicamento a suministrar, de acuerdo con las instrucciones del veterinario o la etiqueta del mismo medicamento, son las variables que determinan finalmente el método y la zona a utilizar en cada aplicación. Mirar los comportamientos del animal y pues obviamente viene el veterinario, hace un estudio adecuado en realidad de lo que presenta el animal y como obviamente en cada finca se manejan medicamentos y todo, buscar el medicamento que le pueda ayudar a lo que tiene. Entonces, ahí cada medicamento tiene su protocolo que son para inyectar intramuscular, intravenoso, sucutáneo, o sea, todo y cada de esas formas de aplicar inyección también tienen sus agujas, eso también hay que conocerlo, sus jeringas, todo y trabajar con mucha asexia. Primero, inmovilizar muy bien el animal y ya así seguir los protocolos de buscar la vena adecuadamente. En total son ocho los métodos existentes para aplicar medicamentos, pero debido a la rapidez con que se obtiene el resultado, la inyección es el más utilizado, inclusive está dividido en cuatro modalidades. Intramuscular es como en la parte de la nalga que la aguja va a 90 grados. Entonces va súper recta y eso es como una forma de aplicar como un método rápido de que el medicamento surja como más rápido. Intravenoso es pues ya en la tabla del cuello, se busca la vena, primero se inserta la aguja buscando la vena y ahí se ve que cuando sale el chorro de sangre rápidamente ponemos el cátete y empezamos a suministrar suero, vitamina. Y su cutáneo ya es como la parte del cuero, se alza un poquito el cuero, la parte como en lo millón, ahí se aplica otra inyección. La inyección dentro del músculo con agujas de calibre 18 o 20 suele aplicarse en la tabla del cuello, la gurupa o la nalga. La inyección en la vena yugular o coxígea se suministra con agujas calibre 14 o 16 formando un ángulo de 30 a 40 grados. En la inyección por debajo de la piel de la tabla del cuello o el codillo se utiliza una aguja calibre 18 o 20 en una inclinación de 45 grados. Después de que a manera de pellizco se haya formado un pliegue de unos dos centímetros con la piel del bovino. Otras maneras de suministrar medicamentos son la intradérmica, la intramamaria, la tópica, la oftalmológica y la oral. Si usted maneja todos estos conceptos de manera empírica, el SENA le ayuda a cualificarlos. Solo debe tener más de 18 años, tener experiencia como mínimo de seis meses, diligenciar un formulario de inscripción y someterse a varias evaluaciones. No tiene ningún costo. La duración del proceso en promedio son cinco semanas. El proceso pues consta de varias etapas. Hay una primera etapa que es la sensibilización e inducción, donde se les explica de qué se trata el programa de certificación de competencias laborales y se les hace una inducción a la norma que se les va a evaluar. Seguimos con una prueba de conocimiento, se les hace una evaluación escrita. Existen tres niveles, un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel avanzado. Si el candidato obtuvo más del 30% de puntaje en la prueba de conocimiento, tiene derecho a continuar con el proceso. Y también tiene derecho a presentar una recuperación. Las pruebas validan desde el alistamiento del medicamento hasta la neutralización del animal, el aseo de las manos del operario y de la zona del bovino donde se va a aplicar el medicamento, la utilización de agujas estériles y de guantes desechables por cada animal, el diligenciamiento de registros y la disposición final de los recibidos con riesgo biológico, ya sea por sangre o fluidos. La raza Angus es altamente conocida en el mercado por su rápida ganancia de peso y excelente marmoreo, que permiten alta productividad de carne con muy buena calidad, hecho que aumenta las ganancias económicas de las fincas. Es por esto que poco a poco los productores han decidido implementar dichos ejemplares en sus atos. Desde el municipio de Facatativá, departamento de Cundinamarca, Nicolás Leaño, un apasionado ganadero de la región, a partir de su experiencia dará algunas recomendaciones a tener en cuenta si lo que se quiere es iniciar una ganadería Angus en Trópico Alto. Lo primero que tiene que hacer cualquier persona que se interesa en este negocio es primero identificar dónde van a estar sus animales. Ya cuando tiene, digamos, una finca identificada, saber con qué tipo de pastos cuenta, si son aptos para la ceba, para el levante, si son aptos para las vacas preñadas y dependiendo de esa primera investigación en pastos, arreglarlos, tratar de optimizarlos. Los pastos y forrajes de las fincas deben ser producidos en tierras con aptitud para pasto. De lo contrario, se verá afectada la calidad y cantidad de herbaje que se encuentra sembrado y por ende también la alimentación de los bovinos. Para tierras altas con suelos ácidos con un pH por debajo de 5, se recomienda utilizar pastos braquiarias de cumbes y humidícola, ya que no requiere grandes fertilizaciones. Es importante además realizar control y limpieza de malezas, ya que en aquellos se hospedan plagas y enfermedades que pueden ser tóxicas para los animales. Digamos en mi caso que tengo una finca con unos suelos muy ácidos, me ha tocado inicialmente desgrosar la mayor cantidad de finca, eliminando el helecho que se encuentra en esa finca. Y el helecho nace porque tengo, vuelvo y digo, una tierra muy ácida que me ha tocado con la ayuda de la cal dolomita neutralizar el pH y así evito que este helecho crezca. Luego de asegurar el terreno, se hace la elección de los animales que se van a tener. Las razas angus puras se caracterizan por ser de color negro, no son muy grandes en tamaño, pero sí alcanzan altos índices de peso. Las vacas pueden alcanzar los 900 kilogramos y los toros sobrepasan los 1.800 kilogramos. Asimismo, maduran en menor tiempo y con un rendimiento en canal entre el 65 y 70%. Aquí lo fundamental, lo fundamental es comprar una buena genética. No importa si el animal es bonito, si es feo. Uno tiene que mirar el árbol genealógico de cada animal y saber si son buenos o malos genéticamente. Si son buenos genéticamente, se van a poder ver más fácil las condiciones naturales del animal. Su preñez, su precocidad, su ganancia de peso. Si son puros, lo van a lograr rápido. Si no son puros, se van a demorar un montón de tiempo y eso, esto es un negocio, eso es plata. En el gremio ganadero, las fracciones o esquemas de cruzamiento determinan la cantidad de genes de otras razas presentes en un ejemplar. Un animal cruzado se puede convertir en puro cuando se realiza un sistema absorbente, el cual consiste en cruzar una raza pura con otra raza pura, en donde la cría resultante absorberá todos los genes puros. Estos cruces son un camino mucho más económico, pero igual de viable. Lo ideal, si uno no tiene los medios económicos para comprar animales puros, es comprar lo más puros posible. Entonces, hay tres cuartos, que digamos que la segunda cría ya es pura, hay siete octavos que la cría, la primer cría es pura, que su valor baja, pero para iniciar un proyecto es bastante viable, porque no cuesta lo de un puro, pero estará nada de serlo. Empezar con una ganadería Angus es altamente rentable, ya que gracias a sus diversas cualidades y gran reconocimiento mundial, le permitirá al ganadero ingresar al mercado cárnico, en donde podrá obtener ganancias mayores a las invertidas, supliendo la creciente demanda de carne. El ganado en pastoreo presenta distintos inconvenientes a causa de las infecciones por parásitos, los cuales viven en el medio ambiente y son muy comunes que afecten a los bovinos en regiones tropicales, incidiendo a la baja producción de carne y leche en este tipo de animales. Principalmente lo que teníamos en la finca era de parásitos externos, garrapatas, y de parásitos internos, pues muchos gastrointestinales y pulmonares. Pero hemos tenido varias formas de mejorar o de ir poco a poco, disminuyendo en gran medida la población de estos parásitos que teníamos. La garrapata es un ectoparásito que se alimenta comúnmente de sangre y fluidos de los bovinos. Este se encuentra comúnmente en zonas templadas, subtropicales y tropicales. En la finca África del municipio de Victoria Caldas, aconsejan realizar pastoreos cortos y cambios constantes de potrero para los bovinos, ya que el parásito necesita que el animal esté en un mismo sitio para poder reproducirse. De lo contrario, este morirá, debido a que su ciclo de procreación se interrumpe. Casi hemos eliminado o erradicado totalmente las garrapatas en la finca, cosa que no queremos porque la garrapata también es portadora de los hemoparásitos como babesia y anaplasma y el tábano del tripanosoma. Entonces tampoco queremos eliminarlos del todo porque ese reto frente al agente patógeno es el que le hace crear la inmunidad al bovino, por lo cual no queremos del todo erradicar las garrapatas y los parásitos. El aprovechamiento de especies forrajeras para realizar un control de parásitos en el ganado le ha traído beneficios económicos a este médico veterinario en su finca, debido a que sus costos para tratar con estos organismos han disminuido, ya que no utilizan compuestos químicos, sino que por medio del consumo que realizan sus bovinos de plantas naturales, las cuales contienen taninos que actúan como mecanismos de defensa frente a herbívoros y patógenos, consiguiendo así que su ganado esté en óptimas condiciones y no afecte su producción. Económicamente muchos beneficios, en primera instancia no tienes que llevar ya los ganados al corral para bañarlos o vermifugarlos, eso significa disminución en costos de mano de obra, significa menores pérdidas por el mismo parásito, porque los parásitos disminuyen la eficiencia productiva de los ejemplares y además de eso los costos en los medicamentos. Los taninos son compuestos naturales polifenólicos que forman parte de los distintos forrajes de regiones templadas y tropicales, como es el caso de la leguminosa y gramínea. Estos compuestos también se encuentran en granos, hojas y frutos como las plantas heliconia y platanera, la cual contiene taninos que matan los huevos de parásitos intestinales. Tú puedes llevar el lote de ganado a una pradera, a un bajo que tenga platanilla, el ganado consume la platanilla y esos taninos cumplen una función vermicida de control de parásitos internos. Igualmente tenemos otras especies arbóreas como el guásimo, el guásimo también contiene taninos y los bovinos al consumir las semillas del árbol están haciendo un autocontrol de esos parásitos internos. El control de maleza para brindarles a los forrajes un óptimo desarrollo es una tarea que deben realizar los productores agropecuarios constantemente. Sin embargo, existen dos tipos de malezas, las agresivas que son las que se hospedan en insectos y virus, los cuales pueden afectar al ganado, y las nobles, quienes ayudan a conservar el agua y los nutrientes en el suelo. Algunas de estas especies son medicinales y aromáticas, además mantienen los niveles de humedad estable e inclusive pueden llegar a servir como fuente de alimento para los bovinos. Hay que enseñar a las vacas a que se coman las gramíneas y las leguminosas, las vacas son igual que un niño pequeño, a las vacas hay que enseñarles, y la vaca cumple un papel fundamental en la educación de su hijo. El ternero comienza a aprender de su madre qué es lo que tiene que consumir y nosotros debemos enseñarle tanto al ternero como a la vaca a comerse absolutamente todo. La sintomatología particular que producen los parásitos sobre un bovino son disminución en la ingestión de alimentos, anorexia y malformación de nutrientes, diarrea, pérdida de proteínas y sangre en el tracto digestivo. La trivia del campo, conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta, ¿cuál es el producto agrario más exportado por Colombia? A. Las flores. B. El café. C. El banano. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta, ¿cuál es el producto agrario más exportado por Colombia? A. Las flores. B. El café. C. El banano. La respuesta correcta es la B. El café, por un total de 2.398 millones de dólares, fue el producto agrario más exportado en el 2022, seguido por 677 millones de dólares de las flores y 568 millones de dólares del banano. Aunque las vacas Holstein cuentan con excelentes características fisiológicas para la producción de leche, en condiciones de trópico bajo o clima cálido con temperaturas superiores a los 24 grados centígrados, su rendimiento puede verse afectado, pues éstas no son capaces de disminuir su temperatura corporal, lo que trae como consecuencia alteraciones en su proceso metabólico. Es por esto que desde el municipio de La Dorada, ubicado en el departamento de Caldas, productores como César Barbosa se han dedicado al mejoramiento genético de ejemplares Holstein, al cruzarlas con razas puras como Gir, Brahman y Gucerá, que le han permitido aumentar la productividad, adaptabilidad y resistencia de sus atos. Para esto hacemos una selección de las vacas más importantes de nuestro ato, con base en su habilidad materna, la producción de leche, su fenotipo, escogemos las mejores para utilizarlas como donantes y las cruzamos con los toros más importantes de la raza Holstein y de mayor productividad, buscando así obtener animales como estas guirolando, que estamos observando, gusolando y bramolando, de alta producción lechera, pero sin tener tantos problemas de enfermedades y un buen desarrollo. Tanto la raza Gir como la raza Brahman permiten generar ejemplares con mayor productividad y musculatura. En la hembra, la ubre se desarrolla mucho mejor, mientras que los machos nacen con tasas de ganancia de peso más elevadas. Por su parte, la raza gusera aporta fuerza y rusticidad, lo que permite un excelente desarrollo de los atos en Trópicos Bajos, ya que son capaces de adaptarse a temperaturas que varían de los 5 a los 45 grados centígrados. Además de esto, generan leche con altos índices proteicos, excelentes para la producción de yogures, quesos y cumis. Estos animales guirolandos, gusolando, bramolando, que estamos hablando, estamos produciendo entre 12 y 20 litros, dependiendo del animal, pero es una producción superior a los 12 litros en cada una de estas vacas, lo que nos mejora muchísimo la productividad en las fincas, porque si antes teníamos animales de 4, de 5 litros, teníamos que tener 3 animales para hacer lo que hace una sola de estas vacas, tipo leche, de los cruces F1 que estamos manejando. La alimentación es de gran importancia, ya que es fundamental para un excelente rendimiento y mayor número de ordeños. Esta debe contener alimentos y forrajes con altos índices de proteína, energía, fibra, minerales y agua de calidad. Las sales minerales con las que se suplementan varían de acuerdo a las deficiencias presentes en el suelo. Nosotros les damos lo normal, sal, cuando entran al ordeño se les da silo de maíz y heno. Ese es como el manejo que les dan a nosotros, pues lo normal es que todos los animales son de potrero, lo único que se maneja en establo son los animales que están en competencia, de resto todos los animales tienen que ser de potrero, porque necesitamos animales que todo el mundo los pueda utilizar. Otra de las ventajas de llevar a cabo estos cruces en atos lecheros es la reproductividad, ya que es posible obtener un mayor número de crías en periodos de tiempo más cortos. Luego del nacimiento llega la hora del destete. Este proceso debe realizarse de forma gradual y cuando el animal alcance los ocho meses de edad. Los animales que ya cumplieron los ocho meses en lactancia se separan de la madre y ya se les da otro manejo, pasan a los lotes de levante y ya las vacas, pues las que todavía, las que estén preñadas, pues pasan al lote de preñadas y las otras se hacen, o pasan al lote de toro o se inseminan. Normalmente de una vaca buena es una cría al año. Por medio de estas tecnologías reproductivas, lo que hacemos es de una vaca buena sacar 40, 50 crías en un menor tiempo. Entonces lo que hacemos es multiplicar ese aporte genético de esas vacas importantes y poder llevárselo a todas las personas. No solo se aumenta la productividad y rentabilidad de las vacas, también se ha visto una mayor resistencia en contra de enfermedades tales como la fiebre de leche que causa debilidad muscular y deficiencia de calcio en los huesos impidiendo su desarrollo. El doble propósito en especies avícolas es una estrategia que utilizan diversos productores agropecuarios para el sostenimiento de sus fincas, pues el hecho de tener animales en un mismo espacio que sirvan para dos factores en términos de producción, como es el caso de la puesta de huevo y la venta de carne, influye en la rentabilidad del negocio, como es el caso de las gallinas ponedoras y los pollos de engorde. Desafortunadamente como tenemos un sistema con gallinas criollas, contrario a las industriales que están programadas o modificadas genéticamente solamente para la producción de huevo, ellas no entran en etapa de cloques o maternidad. La gallina criolla sí entra en este proceso. Entonces nosotros empezamos desde el día uno, cuando la gallina entra en ese estado, se le proporcionan unos huevos para la incubación. Cuando la gallina ya haya empollado todos los huevos, se introducen algunos pollos de engorde para que ellas mantengan un cuidado natural. A partir de los 20 días, estos pollos se retiran y empiezan los procedimientos normales de engorde. La salubridad es un tema importante en términos de producción, ya que sirve para la prevención de enfermedades que son comunes en este tipo de animales. Como es el caso del Newcastle, gumboro, bronquitis y viruela. Por lo que es aconsejable que el productor avícola lleve un calendario riguroso de vacunación para sus gallinas y pollos de engorde. Como el pollo de engorde es muchísimo más delicado que una gallina criolla, debemos tener presente que deben aumentar los índices de salubridad dentro del galpón. Estamos hablando que constantemente, no superiores a cinco días, se debe permanecer haciendo aseo de las esquetas de los animales. También debemos garantizar que el animal, ya que nosotros no estamos produciendo carne de sistema intensivo, también le proporcionamos de manera natural algunos pastos, frutas, verduras, le damos variedad a la alimentación. Los alimentos que se deben tener en cuenta para las aves de pastura, con función de doble propósito, son aquellos que contengan carbohidratos, proteínas, azúcares, vitaminas y minerales. Estos insumos de nutrición se pueden encontrar en el maíz, que brindan mayor energía a la gallina, en leguminosas que sirven como proteína para el desarrollo de tejidos, y también en hortalizas de hoja verde que presentan vitamina K. Como es el caso de la lechuga, que ayuda a mantener un crecimiento moderado en las aves, además previene las hemorragias y ayuda a una mejor fertilidad en la postura. Los pollos de engordes deben ir más enfocados al consumo con alimentos con alto contenido de proteína. Estamos hablando que le proporcionamos de manera natural pasto imperial, que su porcentaje de proteína está cerca del 16%, también estamos combinándolo con el botón de oro, son pastos que nos permiten a nosotros, o arbustos que nos permiten obtener de manera natural la proteína, también la combinación con algunos tipos de animales como son la lombriz roja californiana. Dejar libres en su predio a estos animales para que recorran el potrero les ayuda a hacer ejercicio, al igual que mantener una dieta balanceada con alimentos que no tengan un alto contenido de grasa y carbohidratos, les ayuda a prevenir el sobrepeso, que puede repercutir en un exceso de grasa que conllevará a una menor persistencia en la producción de postura de estas aves, debido a que puede generar una obstrucción y acumulación de huevos en el oviducto de la gallina, lo que puede generar la muerte de esta. En los pollos de engorde, el sobrepeso también influye. Porque hay animales que crecen bastante, pueden alcanzar las 10, 12 libras y no presentar sobrepeso, si no desarrollan es carne. Lo que hay que tener cuidado más que todo es en el tipo de alimentación. El maíz, por ejemplo, tiene una carga muy alta de carbohidratos principalmente, y si el animal no tiene espacios para hacer ejercicio, entonces va a tener acumulación de grasas. Los tiempos que se manejan en pollos de engorde, en un sistema tradicional basado en la alimentación orgánica para su productividad, empieza alrededor de los tres meses. Por otra parte, las gallinas criollas comienzan a poner sus huevos después de las 21 semanas. Como los tiempos son tan distintos, tener un sistema a doble propósito le va a traer beneficios al avicultor, al no depender solo de un producto. En corto tiempo, el cárnico, porque los pollos están en tres meses listos para su sacrificio. Contrario al de las gallinas, que tendríamos que esperar entre cinco, y para que se empiecen a ser rentables a partir de los seis meses, cuando esté en su producción nivelada. Al implementar este sistema a doble propósito, en su finca el productor tendría una economía de escala, ya que cuando se llegue a presentar una caída en la postura de huevo de la gallina criolla, el sustituto de ingresos será la venta de carne, que genere el pollo de engorde o viceversa. Algunas fincas productoras cuentan con estructuras de metal o madera denominadas bretes de contención, que permiten inmovilizar a los animales y de esta manera poder realizar las diferentes actividades ganaderas, como el chequeo, inseminación, vacunación y pesaje de los bovinos, de manera más eficiente, reduciendo los tiempos de trabajo en corral y garantizando que el animal no sufra de estrés ni se lastime. Como es el caso de la finca Betania, ubicada en el municipio de Zipaquirá, en donde lo recibió el zootecnista Bernardo Lleras, quien explicará las funciones de esta estructura y el manejo adecuado que se debe tener con los animales a la hora de llevar a cabo su traslado hacia el cepo. Como podemos ver, las instalaciones son algo muy importante para nuestro trabajo. Tenemos que tener instalaciones funcionales, cómodas y seguras, tanto para el ganado como para los operarios del ganado. En este momento estamos viendo unas instalaciones supremamente bien hechas, cómodas. Tenemos la parte del chequeo, la parte de cubierta, la parte del brete, donde empezamos ganado con techo, con una mesa para que tengamos, podamos colocar un ecógrafo, un computador, donde podamos tener la información que necesitamos a la hora del chequeo. Este brete está conformado por barras metálicas fijadas al suelo, que le dan la firmeza suficiente para evitar que se desestabilice a la hora del ingreso del animal. Cuentan también con puertas corredizas que facilitan la entrada y salida del bovino. En el interior hay una estructura en forma de yugo que se pone alrededor del cuello, inmovilizando completamente su cabeza. La parte inferior está constituida por pequeñas ventanas cuadradas móviles que hacen posible el chequeo de cascos, pesuñas y bures. Además hay una báscula electrónica para medir con exactitud el peso del animal y poder registrar las pérdidas y ganancias, llevando un control exacto de la productividad. Este brete es un brete báscula que nos permite hacer las dos funciones, no solamente de poder revisar el animal sino pesarlo y creemos que es un sistema mucho más práctico. Anteriormente teníamos el brete y en la parte final era la báscula, dos equipos independientes. Ahora incorporamos en estos sistemas brete báscula, las dos operaciones en un solo sistema. Permite revisar si queremos revisar las patas, los cascos del animal, la ubre, nos permite, tiene una apertura lateral. Si tenemos una vaca que está caída dentro del brete, la puerta abre hacia afuera y la podemos retirar del brete sin que haya ningún problema. Las instalaciones en donde se va a establecer la estructura deben contar con suelos firmes que eviten que el animal pueda resbalarse. Asimismo, es recomendable ubicar una instalación de luz eléctrica que permita realizar los chequeos a cualquier hora del día y facilite la detección de enfermedades o anomalías presentes en el ganado. Los cables de dicha instalación deben estar totalmente aislados, ya que si se dejan a la interperie pueden ocasionar cortos que afectarán la salud del animal. Como pueden ver, las conexiones van internas y van por debajo del piso. Hay que evitar tener cables sueltos para evitar accidentes. Tenemos la báscula, terminamos de trabajar y la quitamos. Las conexiones seguras sobre la mesa, una mesa cómoda, techo, luz eléctrica. Para transportar el ganado, se recomienda que el corral y la manga de entrada y salida tengan caminos en forma circular o curva con paneles o tablas altas que eviten que el bovino sepa de alguna manera hacia dónde se dirige. De esta forma, se disminuyen los cuadros de estrés presentes en los rumiantes, los cuales liberan adrenalina y causan excreciones involuntarias, lucha e intentos de huida, lo que trae como consecuencia graves pérdidas de peso. ¿Por qué curvo? Porque así movemos más fácilmente el ganado. Si el ganado no ve el punto final hacia donde se dirige, sabemos que lo podemos mover más rápidamente. Curvo y que no se entretenga mirando hacia afuera. Estos son paneles de madera cerrados y el ganado no se distrae mirando hacia afuera. El uso de este brete de contención ha dado excelentes resultados, sobre todo a la hora de vacunación y desparasitación de los bovinos, ya que al momento de la aplicación se sabe con certeza la cantidad de medicamento que se va a emplear y se evitan desperdicios o accidentes como fracturas en los animales, las cuales se presentaban anteriormente cuando se utilizaba solo la manga para realizar este tipo de actividades. Al regreso, veremos el uso de algunos fertilizantes, buficidas y abonos orgánicos en el cultivo del cacao y conoceremos un modelo de negocio con cerdas de cría en el departamento de Caldas. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. En nuestro paso por Medellín, nos encontramos a Santiago Peralta, empresario fundador de una prestigiosa compañía ecuatoriana, dedicada a transformar el cacao en chocolate. En el siguiente informe, él nos comparte los fertilizantes, abonos y fungicidas orgánicos que utilicen sus cultivos. Estuvimos visitando el municipio del Espinal, en el departamento del Tolima, para conocer cómo los agricultores de esta zona están erradicando las malezas en el cultivo de maíz. Conozcamos a continuación qué métodos son los más efectivos para ellos. Como uno de los negocios más rentables en términos pecuarios, considero un emprendedor del departamento de Caldas a la porcicultura. Explotación que, según él, requiere solo de tres aspectos. Alimentación, sanidad e infraestructura. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Con el paso del tiempo, las explotaciones agrícolas del mundo han dejado a un lado la utilización de químicos y les han abierto las puertas a productos 100% orgánicos que no ocasionen afectaciones en la salud de los consumidores. Esta estrategia la ha puesto en práctica Santiago Peralta, reconocido empresario ecuatoriano, destacado por ocupar los primeros lugares en certámenes internacionales de la industria chocolatera que exaltan la calidad de sus productos. A continuación, él nos comparte la importancia de utilizar elementos orgánicos en cultivos de cacao. Nosotros, bueno, hemos tenido la suerte de trabajar hace 18 años. Comenzamos con las primeras fincas de cacao orgánicas de Latinoamérica independientes. Comenzamos generando una suerte de trabajo conjunto con los agricultores. Comenzamos a pagar el doble del precio de bolsa y la calidad del cacao comenzó a subir, a subir, a subir. Siete años más tarde estábamos ganando el premio al mejor chocolate del mundo en el año 2012 y de ahí hasta ahora no hemos parado de ganar ya siete años. Nuestro invitado nos menciona la lista de fertilizantes, abonos y fungicidas orgánicos que ha utilizado en sus cultivos por casi una década. Estos elementos están al alcance de todos ya que se consiguen fácilmente en cualquier parte del país. Por ejemplo, la utilización de violes. Los violes prácticamente son cosas que se hacen en casa, recetas que no tienen químicos obviamente, pero tienen un gran impacto en la productividad. Realmente se puede producir igual que con químicos con violes. Nosotros hacemos mucho compostaje, muchísimos violes, hacemos agricultura biodinámica también, que es un tema un poco más complejo, pero igual son remedios caseros que pueden conseguir realmente gran productividad sin menor coste. Con la implementación de estos productos, nuestro entrevistado ha mejorado la calidad de sus cultivos y ha ahorrado una importante cantidad de recursos. Hemos ahorrado, solo para que ustedes sepan, con las 20 mil personas con las que trabajamos en este momento, son más de 4 mil familias que trabajamos en Ecuador, Colombia y Perú. Hemos ahorrado alrededor de 25 millones de dólares en los últimos 10 años. Y eso genera, imagínense, la cantidad de venenos que no hemos utilizado, de ríos que no hemos contaminado y de gente que no hemos envenenado. El compostaje es importante, hay una que se llama Bokashi. Bokashi es una técnica de coges abonos verdes, digamos, y en siete días los tienes listos para poner en la planta. Pones un puñado de Bokashi y el árbol enverdece inmediatamente. Otro punto clave es la agricultura biodinámica, que va muy ligada con el uso de preparados vegetales y minerales para evitar la aplicación de fertilizantes, pesticidas y herbicidas industriales. Los cuarzos, por ejemplo, son uno de los abonos más utilizados por su riqueza mineral. Prácticamente es homeopatía para agricultura. Pones 5 gramos de un preparado en una hectárea. Es sílice, es un cuarzo molido, es una piedra de cuarzo, un cristal de cuarzo hecho polvo. Eso aplicas en las hojas y es como si hubieras puesto un solazo. Y le frena muchísimo a los hongos, como si hubieras puesto sol. Coges polvo de piedra, no sé, donde hacen ripio, coges eso y lo lanzas. Literalmente pones ni que fuera agua bendita. Tiene una cantidad nueva de minerales brutal. Cuesta nada, porque un camión de esos te cuesta 20 dólares. Para prevenir la aparición de hongos, existen las siguientes recetas. El caldo bordelés, utilizar cobre para hongos. Ah, cola de caballo. Se hace un té de cola de caballo en una paila. Eso utilizamos mucho. Y eso se aplica. Es un fungicida brutal. Le hace servir una media hora, tal vez menos. Y después de eso, coges eso, le diluyes, creo que un litro en cada cinco. O sea, haces una, digamos, de 10 litros. Y eso es lo que te cargue la bombada en poner en toda la pata del árbol, se dice en Ecuador, el tronco del árbol. Eso también funciona muchísimo contra los hongos. Por último, nuestro entrevistado recomienda complementar dichos productos con la implementación de sistemas de riego eficiente que, según él, pueden doblar la productividad del cultivo en épocas de verano. El terreno donde se establecerá el cultivo de coco debe contar con drenajes y estar libre de malezas y arbustos. La distancia de siembra en monocultivo recomendada entre palmas es de 8 por 8 metros, lo que equivale a un total de 180 plantas por hectárea que deben ir en forma de triángulo o lo que se conoce como tres bolillos. Desde que la pequeña palma de coco pasa de vivero a cultivo en campo, las labores de plateo comienzan inmediatamente. Hay que iniciar con los plateos que deben ser muy frecuentes. Yo debo tratar en lo posible de que el área del plato de cada palma esté completamente limpia, que no tenga malezas para evitar competencia de las malezas con las palmas como tal. Aparte de eso, si el plato está completamente, yo podré identificar con naturalidad si hay algún ataque del cucarrón toro que es el que nos ataca en esas primeras etapas del cultivo como tal. El control fitosanitario del cucarrón toro también se nos convierte en una labor cultural de que semanalmente hay que estar revisando todas las palmas. O sea, si tengo 500 palmas en el cultivo o 200 palmas, todas las palmas debo revisarlas. La frecuencia de los plateos varía de acuerdo con la época del año. Se evita hacerlos en tiempos de sequía para dejar que la maleza sirva como cobertura vegetal, permitiendo la retención de la humedad en el suelo y evitando el impacto directo de los rayos del sol al suelo. Cuando inicia la época de lluvia, las labores deben comenzar y procurar mantener un radio de 1.5 metros de la palma libre de malezas. Se deben hacer controles de maleza en todo el lote. En lo posible podemos hacer algunos controles mecánicos, ya sea con machetes o con guadañas. Se hacen también algunos controles químicos. Otra actividad que hay que tener muy pendiente y muy presente es el tema de la nutrición del cultivo. El cultivo de coco va a requerir tanto elementos menores como mayores en la fertilización y las cantidades varían de acuerdo con el déficit que haya según el análisis de suelo de la finca. La frecuencia de la labor sí depende de la disposición de riego. Cuando se cuenta con este sistema se debe fertilizar al menos seis veces al año cada dos meses y cuando no, se hacen cuatro aplicaciones. La primera al inicio de los días de lluvia y las demás luego cada 45 días. Aquí en la zona donde estamos que es un bosque seco tropical donde la pluviosidad por año está entre los 1.200 y 1.500 milímetros al año lo ideal sería suministrarle agua al cultivo en las épocas secas, en las épocas críticas del déficit hídrico. Pero yo aquí en estos momentos, aquí en la finca no cuento con un sistema de riego. Eso sería una de las metas a conseguir para montarle al cultivo y así obtener mayores rendimientos. Oscar David, que viene trabajando con la siembra de coco hace más de cuatro años no realiza podas en su cultivo ni aconseja hacerlo. Asegura que realizarle un corte a la palma es causarle una herida que si no se cicatriza puede exponerla al ataque de insectos. Ni recomiendo hacerlas. O sea, en lo posible las hojas que van cumpliendo su ciclo de maduración o apenas se maduraron simplemente se dejan que se caigan o se retiran cuando cumplen completamente su ciclo. Cuando están verdes o todavía no han cumplido su ciclo se dejan que lo cumplan. En lo posible no causar heridas a las palmas como tal. Cualquier herida que yo le cause a la palma se van a presentar una linciviación o un proceso de fermentación. Y eso lo que hace es que atrae a un insecto que también es considerado una plaga de importancia dentro del cultivo de coco en el caso del rincóforus palmarus. Cuando el cultivo inicia la producción las palmas van dejando caer hojas que el agricultor debe recoger y ubicar en sitios estratégicos como las calles dentro del cultivo. Aplicar hongos que ayuden a la descomposición y así esta materia orgánica se reincorporará al suelo. De lo contrario la dispersión de esas hojas por todo el terreno puede generar un refugio para plagas como las termitas y el come gen. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO por sus siglas en inglés se considera maleza a todas las plantas que interfieren en áreas cultivables y no cultivables. La maleza es catalogada como algo indeseable y constituyen un componente del complejo de plagas que atacan a los cultivos agrícolas. Asimismo dañan los sistemas de producción y afectan los procesos industriales y comerciales de los alimentos. Realmente una maleza son plantas que nacen en un lote diferente a lo que yo he sembrado. Aquí en este caso tenemos maíz y todo lo que sea diferente al maíz es una maleza. Entonces malezas son plantas indeseables que me nacen en el cultivo que yo he sembrado. De acuerdo con nuestro entrevistado el método más eficiente para erradicar las malezas son los herbicidas químicos. Una de las ventajas de este cultivo de maíz es que es genéticamente modificado para que resista las aplicaciones en cualquier etapa. La ventaja que tiene el agricultor es que va a ser un control un control químico. Él va a hacer la aplicación de la herbicida a la cual todas las malezas que hay aquí se van a controlar. El maíz estamos aplicando también sobre el maíz el maíz es tolerante a esta clase de herbicida. Biotecnológicamente se ha hecho que tolere las aplicaciones de esta herbicida por lo tanto no va a morir el maíz pero si todas las plantas que están ahí que le están copitiendo van a morir. El momento indicado para aplicar dicha sustancia es durante el establecimiento del cultivo. En esta etapa es importante verificar que la maleza ya se haya formado para erradicarla de raíz. Si se hace antes que germine podría volver a desarrollarse debido a que el efecto preemergente es corto. Lo que nos dice cuándo aplicar es la maleza es la presencia o no es la maleza porque yo aquí en este cultivo antes de sembrarlo pude haber aplicado una herbicida preemergente o sea que me actúa a nivel de suelo y que no me deja germinar las semillas pero esa preemergencia no me dura más de 15 días. Cuando ya me salgan las malezas cuando ya las malezas tengan de 3 a 4 hojas yo hago la aplicación. Entre más temprano haga la aplicación a la maleza mucha menor cantidad de producto o de herbicida voy a utilizar por lo tanto va a ser mucho menor el costo y la efectividad va a ser mucho mejor. Las aplicaciones se hacen de acuerdo con el tipo de maleza y extensión del cultivo en esta finca ubicada en el municipio del Espinal Tolima utilizan la bomba de espalda que funciona a través de aspersión. En este lote predominan las malezas garamíneas y las hiperáceas son las malezas que más predominan y algunas malezas de hoja ancha de acuerdo a eso se define la dosis que le vamos a recomendar al agricultor. Se está utilizando la fumigadora o la aspersora de espalda es una aspersora que tiene la capacidad para 20 litros de 20 litros. A los 20 litros como estamos aplicando una dosis de 4 litros a los 20 litros le vamos a echar 200 centímetros cúbicos de herbicida. Es muy importante la boquilla que se utiliza o sea la que descarga la descarga la que forma las gotas. Aquí como tenemos cultivos vecinos que no son tolerantes a esta herbicida no debemos de producir deriva. Deriva son gotas muy pequeñas pequeñas que salen hacia los lados y pueden ser transportadas por el viento. Dichas aplicaciones se pueden hacer en cualquier momento del día siempre y cuando no esté lloviendo porque el agua puede remover el producto de la planta. Controlar las malezas en cualquier tipo de cultivo es vital para evitar la disminución de la producción. Si se deja coger ventaja la cosecha podría ser mínima y la inversión del agricultor se perdería en su totalidad. Con escasos 12 meses de trabajo en la granja El Dorado este antropólogo que dejó las labores de oficina por dedicarse a los trabajos del campo vela por su cultura como uno de los negocios más rentables en términos pecuarios. El secreto según él está en un estudio de mercado que iría desde la selección de ejemplares de calidad hasta el conocimiento a profundidad de la zona donde se establezca la porqueriza. La rentabilidad del cerdo es bastante alta digamos que depende mucho la raza lo primero las razas de los animales influyen mucho en el rendimiento entonces nosotros acá utilizamos hembras que son F1 Landras por George y el macho utilizamos un pietrán para sacar así la línea terminal del cerdo. Esta zona a pesar de que es una zona en la que se consume mucho cerdo no se produce tanto entonces ha sido digamos que relativamente fácil el tema de la comercialización de los lechones y hay mucha demanda también de animales pues de ya cebados. La principal ventaja es la temperatura que en la vereda del Japón del municipio de La Dorada departamento de Caldas es bastante alta lo que entrada según su propietario favorece por los costos reducidos en infraestructura basta con este piso en concreto tejas de zinc y la estructura metálica de los corrales dotada en exteriores de algunas cortinas El lote del área de toda la propiedad es de 2.5 hectáreas y en la porcicultura como tal está utilizado menos del yo creo que menos del 25% cuando empezamos el proyecto lo primero que buscamos fue un sitio que tuviera garantía de agua todo el año ¿cierto? porque esto es una zona bastante seca ahora estamos en época de lluvia pero normalmente las temperaturas en La Dorada pueden alcanzar hasta los 45 grados centígrados en agosto o enero que son los meses más calurosos pero no se trata de construir por construir cada uno de los materiales y su ubicación tiene una razón de ser la infraestructura la ubicamos obviamente en la orientación del sol para que les diera luz todo el día y al iniciar lo quisimos dejar pues abierta ¿cierto? por el tema de la circulación hemos digamos que tratado de hacer barreras físicas naturales estamos utilizando ahora enredaderas para cubrir pues todo el tema y la finalidad de esto era que en los meses de verano pues los animales pudieran tener ventilación el negocio empezó en 2018 con 14 cerdas compradas en edad reproductiva ahora se tiene el ciclo completo mediante monta natural el primer parto que repito fue el 9 de septiembre fue un excelente parto una cerda primeriza con 14 lechones nacidos vivos y todos esos cerdos se comercializaron en diciembre ese mismo año del año anterior pues acá en la dorada al 15 de diciembre no teníamos ningún cerdo aprendimos de que eso es un tema por fases de que eso es un tema pues ciclo modulado entonces hicimos toda la infraestructura para tener una capacidad de 50 cerdas teniendo 10 partos mensuales y así mismo ir sacando los precebos aunque la idea era solo vender precebos los rendimientos hicieron que la granja implementara también la ceba estas cerdas pueden tener hasta 8 partos en su vida óptimos pueden seguir teniendo más partos pero pues óptimos hasta 8 partos estas cerdas producen en promedio 12.5 lechones y tienen un promedio de partos de 2.5 partos por año eso pues obviamente en volumen genera pues que el negocio tiene un flujo de caja bastante interesante los mayores esfuerzos se dedican a la alimentación y la sanidad de los animales en la porcicultura aproximadamente yo creo que el 60-70% de la inversión se va en la alimentación porque los lechones un día que dejen de comer es un día de pérdida en ganancia normalmente el cerdo si no está comiendo está durmiendo y si tiene algún tipo de molestia pues él informa pues él da las señales el principal enemigo de la porcicultura son las mismas granjas que se pasa una enfermedad de una a la otra esta es una zona que está libre de peste porcina clásica con vacunación y está en proceso pues de certificación para dejar de vacunar las ganancias según Álvaro Javier van más allá de lo netamente económico me relaja mucho estar acá me relaja estar con los animales estar pendiente de cuando hay que vacunar cuando hay que montar cuando hay que destetar y pues a mi hija le estoy enseñando a que vea ese amor por ese campo esté con los cerrados no les tenga miedo y pueda en el futuro seguir con el negocio creo que el campo es un negocio demasiado rentable es un negocio que muchas personas que hemos estudiado y que nos hemos dedicado a temas de oficina hemos descuidado la alimentación de los cerdos únicamente con concentrado se realiza dos veces por día y el agua se mantiene siempre a voluntad y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa pero espere mañana más historias anécdotas e información del campo colombiano las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla ustedes no solamente son los protagonistas de este programa también del trabajo de la tierra del país mañana tenemos otra cita bien temprano pero quien madruga Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos hasta pronto